¿Qué es la propuesta de la escuela? ¿Qué es la propuesta de la escuela? En todas las escuelas de San Rafael y que van poniendo en relieve los problemas por los que atraviesa la educación en Mendoza. Porque queremos los alumnos sentados en las aulas trabajando y no los queremos en la calle, limpiando vidrios, cuidando coches, haciendo distintas actividades. Consideramos que los alumnos deben aprender. SUTE es un gremio de base de CETERA y CETERA forma parte de la CTA. Siempre los derechos los hemos conquistado en la calle y estamos dispuestos a seguir haciéndolo de la misma manera, avanzando por conquistas laborales. Acá en San Rafael estamos convocando para el día lunes un plenario departamental informativo. El plenario nos permite esto, reunir a los trabajadores en un ámbito donde podemos compartir, donde podemos discutir y donde nos podemos informar. Estamos convocando al plenario informativo el día lunes, 8 y media de la mañana empezamos con las acreditaciones y estaríamos empezando el plenario a las 9 de la mañana.